Bueno, en primer lugar, en primer lugar quiero saludar con mucho afecto a nuestro buen amigo el profesor Jaime Torres Amaya y con él a todo su equipo de colaboradores, a los integrantes del ayuntamiento. Bueno, quiero agradecer además la presencia aquí de dos extraordinarias mujeres representantes populares de la diputada Patricia Jurado, diputada al Congreso del Estado y de la diputada Patricia Terrazas Baca, diputada federal al Congreso de la Unión. Y agradezco a todas y cada uno de ustedes, maestros, maestras, directivos, padres de familia, por estar aquí. Y estoy en Madera para reafirmar el compromiso que tenemos con este municipio de seguir trabajando de la mano de sus autoridades locales. Hemos hecho mucho por Madera y vamos a seguir haciendo más cosas. Aquí lanzamos hace más de un año una de nuestras mejores apuestas, el programa de Desarrollo, Paz y Reencuentro, un programa de atención integral a municipios de la región serrana de Chihuahua con particularidades en términos de problemas de violencia, de desigualdad, de falta de oportunidades. Y aquí mismo continuamos con ese programa y hemos tenido varias intervenciones de ese programa. Hoy tenemos dos acciones de este programa. La primera que es la rehabilitación de este gimnasio que mejor que ustedes pueden dar testimonio de las condiciones en las que este gimnasio se encontraba. Realmente, 10 años en total abandono de un espacio como este que debe servir para lo que hoy está sirviendo para darle cobijo a más de 200 jóvenes que están participando en el torneo. Estamos hablando de una instalación que va a beneficiar a más de 5 mil personas de la comunidad de El Argo que ahora van a contar con un lugar digno no solamente para practicar los deportes sino va a tener también una multifuncionalidad para generar eventos sociales, reuniones como esta porque lo vamos a hacer un auditorio de usos múltiples. A partir de ahora los jóvenes de El Argo van a tener un espacio que va a contribuir a lo que queremos en el programa de Desarrollo, Paz y Reencuentro contribuir a la cohesión social a la armonía social a que se practiquen deportes y actividades que nos encuentren como comunidad y particularmente a los niños y a los jóvenes de esta región. Este es un compromiso que cumplimos tanto el presidente municipal como un servidor porque es una obra de remodelación en donde hemos intervenido los dos niveles porque Jaime y yo lo que estamos haciendo es juntar recursos para hacer este tipo de obras entre los dos y poder cubrir más las necesidades y lo estamos haciendo además en una inversión de cerca de 350 mil pesos la remodelación entre los dos porque ahora las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo no solamente con oportunidad sino la estamos haciendo con honestidad. Antes una remodelación como esta la cargaban en un millón y medio dos millones de pesos yo estoy asombrado cuando he visto algunas de las obras anteriores de remodelación de algunos salones de usos múltiples y qué le hicieron si a nosotros no sale a la cuarta parte ¿saben por qué? porque estamos administrando con honradez los recursos de Chihuahua porque cuando los recursos se administran con honestidad rinden más por eso también hemos podido rehabilitar el parque infantil un parque que por estar casi escondido es nuevo es nuevo la construcción del parque infantil en una zona pues muy alejada que nadie quiere invertir y nosotros tenemos ahí en este parque nuevo una inversión de casi medio millón de pesos nos interesa muchísimo que los niños que antes no contaban con ningún espacio para recrearse y convivir tengan ahora un espacio digno también va a beneficiar a toda la comunidad y realmente son de las cosas que a mí me da gusto poder venir a contarles anunciarles porque debo decir las remodelaciones que estamos haciendo que además nos están saliendo de calidad y a menor costo que antes es porque en algunos casos como en estos dos no se está contratando trabajadores adicionales sino es el propio personal de la presidencia municipal lo que nos permite reducir las obras y por eso también en estos días vamos a arrancar juntos la construcción de un rastro para esta comunidad vamos a construirles un rastro como el que están necesitando y por supuesto que vamos a seguir trabajando en lo que hemos hecho de mejorar la infraestructura educativa en el municipio de Madera traemos una gran inversión en términos de infraestructura educativa y por supuesto que una de nuestras prioridades es el agua potable nosotros si estamos invirtiendo recursos a ampliar las redes de agua potable de saneamiento y alcantarillado en los municipios de Chihuahua y atenderemos con mucho interés la petición que ahora nos ha hecho nuestro presidente seccional porque es ahí donde nosotros queremos conducir los recursos traemos muy buenas nuevas para Madera el día de hoy vamos a tener una serie de eventos de entrega de apoyos acá hemos tenido en el municipio un programa de apoyos y estímulos directos y a través de los programas de concurrencia de maquinaria de equipamiento de apoyo de subsidios es una cantidad muy importante la que se ha apoyado acá y de la que más tarde daré cuenta lo importante es que vamos a seguir atendiendo a todas las comunidades pero me quiero detener en el planteamiento que nuestro alcalde ha hecho no podemos seguir viendo salir los camiones de largo maderal con la madera en rollo necesitamos que esta fortaleza económica que tiene esta región sepa aprovecharse necesitamos organizarnos para generar empresas que le den valor agregado a la explotación forestal ya sea a través de asociaciones público privadas o a través del sistema cooperativo de empresas cooperativas lo único que pedimos es que los productores se organicen presenten el proyecto y estamos dispuestos a apoyarlo si nuestro presidente seccional convoca a los productores a formar una cooperativa para iniciar la industrialización de la madera en sus etapas iniciales precisamente para ir reconvirtiendo esta dinámica de solo sacar la madera en este momento me comprometo a apoyarlos con un millón y medio de pesos para empezar con la cooperativa porque no debemos estar apostando a traer maquiladoras nada más cuando tenemos la riqueza aquí lo que tenemos que hacer es organizarnos y saben que la mejor forma de organizarnos es desatando la creatividad para darle valor agregado a la madera que aquí se saca y convertirnos como otras regiones del estado en productores de muebles productores de plataformas hoy también le vamos a dar una muy buena noticia a la cooperativa mueblera de madera hoy le vamos a anunciar la autorización ya de su apoyo directo por 700 mil pesos para iniciar la expansión de su proyecto de industrialización estamos trayendo recursos para el municipio de madera sin más les deseo que hagan de este espacio un espacio de encuentro de alegría de convivencia sana que se animen a hacer ejercicio que se reúnan aquí a celebrar a festejar y a reconocer a los demás que esos son los objetivos del programa de desarrollo paz y reencuentro que iniciamos en madera que mantendremos en madera y que vamos a fortalecer en madera para bien de todas y todos los maderenses muchas gracias